El chavismo cierra filas en torno al presidente de la Asamblea Nacional. La Cámara de Mayoría Oficialista aprobó una declaración contra lo que considera una campaña de desprestigio contra el presidente del Parlamento. El diario The Wall Street Journal publicó que la justicia estadounidense sospecha desde hace años que Cabello y otras personas vinculadas al gobierno han convertido a Venezuela en un centro global de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. Cabello exige pruebas y asegura. Hemos sido unos luchadores toda la vida por el hombre nuevo y la mujer nueva. Y jamás, jamás pasaría por nuestras mentes meternos en algo que le cause daño a los jóvenes de Venezuela o del mundo. También, Nicolás Maduro salió en su apoyo. The Wall Street Journal no lo menciona, pero el presidente venezolano se lo tomó como algo personal y afirmó. Quien se mete con Diosdado, se mete con nosotros. Quien se mete con Diosdado, se mete conmigo. Y es que el presidente de la Asamblea no es un hombre cualquiera en Venezuela. Cabello es el segundo hombre más fuerte del oficialismo, solo por detrás de él. Cabello es el segundo hombre. oo Gracias.